hola qué tal soy socrans y estamos aquí de vuelta y no sé qué pasa se apagó la luz vale ha vuelto estamos aquí de vuelta en taiyong segundo capítulo esta vez con voz espectacular la verdad es que sí que había grabado con voz el primer capítulo pero ha habido un problema y lo he perdido así que vamos a ver podría recuperarla pero me da mucho palo y no voy a hacerlo estábamos en la finca señorial y creo que viendo el mapa es bastante grande y no sé cómo se hace para ampliar la verdad el caso es que viendo el mapa lo que el primero que veo es que no tenemos zapatos así que en este capítulo vamos a ver si encontramos algo de ropa visto lo visto tenemos un montón de cosas que craftear y antes vamos a hacer una mochilita para ampliar el espacio pero necesitamos piel y tenemos una lista de tareas bastante sencillita realmente al menos por ahora pero se amplía esto no lo había visto escapa de la isla debo encontrar una manera de dejar este lugar no moriré aquí pero bueno tenemos también herramientas farmacéuticas crea una receta que requiera herramientas farmacéuticas bueno el caso es que vamos a ir a la siguiente torre más cercana y continuar avanzando en el juego voy a intentar cazar algún animal por el camino y ya que perdimos el cuchillo la última vez voy a intentar craftear uno ya se hacía con la e vamos a hacer así y ya tenemos un cuchillito igual con un cuchillo podemos craftear una lanza o algo parecido cierto pero bueno tampoco nos hace falta ahora así que vamos a seguir hacia adelante esto lo vamos a poner en el 1 el palo ni lo voy a equipar y tenemos aquí unos cuantos encuentros accesorios son esto esto nos vale herramienta de farmacia un mortero una maja esto será para hacer diferentes medicinas de no y esto nos vale para aprender supongo hacerlas hoy este juego me flipa la verdad el rollo que tiene de parkour y demás ahora que tenemos la llave nos vamos a ir por aquí y yo había quiero recordar haber visto a alguien por aquí andando ahí está estos son como zombies a ver el juego es como zombies y una seta extraña es una mezcla muy rarita así que voy a contar como todo lo que nos encontremos como un enemigo aunque vale me meto una rústula no me ve menos mal quería pillarlo por la espalda y no sé ver qué me puede dar este tío sabemos que es enemigo porque al final el tío no sé si hay alguna forma tío está bastante duro voy a darle fuerte perfecto me ha gastado más vida de la que me gustaría pero no tengo ninguna forma de lutear le fallo yo pensaba que podríamos lo que sé pero la ropa o así pero bueno nos quedamos con esto una porra he tirado el cuchillo dios mira que lo acabo de grafitear tengo muy mala manía con tirar las armas pero pensé que le iba a hacer un tomahawk en la cabeza o así no sé dónde habrá quedado ruedando bastante los putos cuchillos en este juego bueno voy a continuar por el camino lo que sí que voy a intentar voy a intentar craftear otro cuchillo porque necesitamos madera no puede llevar más hojas de estas no se llama tiene un nombre muy extraño caléndula caléndula o sea una serpiente qué es eso pequeño conejo adiós esto igual sí que lo podemos cocinar vale más gente voy a sudar voy a intentar esquivarlos pero una cabra me debería dar piel o necesito un cuchillo igual para para poder quitarles la piel esto es como un laberinto ah mira ahí sí que hay una construcción debería llegar hasta allí ok vamos a ir hasta allí entonces pero me parece raro no ver a nadie por aquí por medio voy a intentar matar a la cabra a ver si nos da piel es que quería hacer la mochila eso es un perro no no me quiero cruzar con el perro igual me mata eso es otro perro ese no lo había visto antes pues nada vamos a decir que el señor quiso salvar a la cabra ok perfecto vamos allá otro perro no me jodas es un perro eso es un perro sí hay muchísimos perritos por ahí no 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 ay me cago a la puta ya podemos correr más que el perro pero ese bicho tiene pinta de no cansarse muy rápido menos mal que somos expertas en parkour ay me he roto las piernas hostia ahora sí que me ha visto y antes no pero no eres expertas en parkour desgraciada me cago en la puta ah no puede ser esto verdad vamos 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 estamos cansándonos creo estoy cansado estoy cansado creo que lo hemos evadido vamos a meternos en una planta o algo como salta en el muro me pillan vale perfecto el tema es que vamos a tener que comer en algún momento la hoguera la crafteamos el otro día lo que pasa es que creo que valía hostia valía únicamente para guardar verdad que es esto tío estos también son malos seguimos descalzo acabamos de reventarnos los pies corriendo por las piedras ah pues sí sí que son malos habrá ejecución me cago en tu muertos hay hambre menuda hostia me ha dado oh vamos a comernos eso es una cabra blanca ya verás que porrazo se lleva la cabra vente pa' aquí no corra usted es mala gente en verdad estoy cansado necesitamos como una llave o algo bloqueado por el otro lado cabrita son muchas y al otro lado de esto una playa una playa ah mira madera podemos craftear el cuchillo ahora ahora no tengo ataduras para craftear el unos ah mira no estaría muy seguro yo de las setas han tirado este problema por ahí oh ah mierda pensé que era una obera ¿qué es eso? hay algo ahí bastante tocho pasa que nosotros queríamos ir al edificio que está por aquí voy a intentar entrar antes de nada bueno eso y la cabra mmm ahí se fuguea tío vente pa' aquí cabra estoy cansado a ver si recuperamos un poco de estamina vente pa' aquí una más una más soy mala gente me siento muy mal ahora mismo bien y ahora mejor la porra la voy a poner el 2 perfecto oh no hay animación pero ahora sí que podemos craftear la mochila ah tengo uno de piel wow voy a tener que matar a mi 3 cabras pues nada la vida es difícil ahorita ahorita no te voy a hacer daño aprovecho te quedas quietita claro ya le pegué a esta parte me estoy yendo me estoy escapando de mi todo esto hostia si mira saben conocen los lugares seguros las desgraciadas bueno no pasa nada porque un conejo de estos nos da piel suficiente para la mochila oh vamos a poner a otra cabra que hacemos lo voy a intentar la he matado ah pero no me da nada he matado una serpiente gratis me siento mal ahora vale un conejo nos da algo aparte de carne vale pero el zorro sí y ha sido bastante más fácil de matar que un una cabra que las cabras están muy duras pero igual saltando las llego me cago en todo cabrita cabrita me cago en todo yo ven aquí vale perfecto le he dado un golpe sin tirar al zorro pero bueno de dos hostias me cago en zorro de cuatro o cinco a una cabra pero bueno ya tenemos para la mochila ahora nos falta ah me pide cuatro receta cuatro ah pero no puedo llevar más era una trampa bueno me voy a quedar entonces así vale vamos a volver al edificio de atrás vamos a intentar subir por aquí no creo que pueda no está roto el juego me parece bastante bien ok por aquí tampoco estamos en el muro de los perritos joder que visión tienen los cabrones creo que no se ay dios mio creo que tengo que llegar hasta el otro lado para poder subir vale o sea me he escapado para el lado contrario realmente no me he caído no pasa nada no me está viendo un perro por el otro lado vale vale tengo que ir hasta allí el perro está patrullando la colina si soy rápido igual no me ve perfecto continuamos como gritan los bichos bien no sé si es un perro o una cabra lo que hay del otro lado ah mira guardamos y podemos cocinar la carne es un punto a favor también no me la puedo comer bien esto no lo puedo recolectar al menos de momento ah vale otro colega está muerto no te rayes oh fuck bien 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 que ha pasado me ha visto algo ay mierda me he caído me he roto las piernas creo que no hace falta hacer parkour por aquí para subir realmente podría ir por la colina ¿cierto? bueno nos la jugamos porque nos gusta el extremo a ver mola más ya que el juego es así mola más haciendo parkour la torre costera seguramente si subimos que esto es muy Assassin's Creed la verdad tengamos como una vista de atalaya vale eso es la playa seguramente podamos bajar a ver ouch creo que no tenía que hacer esto uy puede ser vamos por aquí pues si que podemos bajar pero no no me interesa ahora mismo quiero llegar hasta arriba que vemos por aquí hay como un puerto pero no hay ningún barco otro edificio y esa es la zona que habíamos visto antes pero tenemos que encontrar una forma 100% de poder subir hasta aquí ¿verdad? no 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 me estoy yendo del objetivo vamos a volver creo que me estoy yendo del objetivo igual si que tenemos que bajar pero no 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 quiero bajar todavía igual me deja alguna piedrita aquí para saltar y subir voy a cogerlo todo si 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 vamos a darle caña esto es para hacer parkour vamos allá no puedo subir más ¿verdad? ok que vistas wow ostras pero hay un edificio super alto allí ahora vale quiero subir quiero ver toda la isla desde arriba ajá ahora es para ir por allí entiendo vamos allá perfecto wow se nota el viento desde aquí ah vale bueno mal que hay marquitas está guapo eh se ve espectacular vamos allá son gaviotas ¿verdad? no son águilas ni nada extraño nuevo documento míralos puedo verlos claramente desde aquí arriba como pequeñas hormigas blancas que se arrastran en el olivar viven sus vidas bucólicas completamente ajenas a lo que está detrás de su propia socialista de su utopía socialista que no sé leer los guardias los hicieron vestir como ellos para asegurarnos de que no tuvieran sospechas ridículo no sé esto es raro voy a guardar una vez más por si acaso tengo más comida para cocinar carne cocinada bien hay que bajar pero la isla igual no es tan grande como o si igual hacia allí sí que es mucho más grande vale perfecto aquí no hay saltos de fe ¿verdad? vamos a bajar con cuidado ¿y esto? los caminos pero ¿por qué hay un camino interior voy a ir por el camino interior creo que igual encontramos algo interesante ah vale primer envío ocho días no es bueno solo por una notita vale estaba bien entonces hay luz es verdad no me había dado cuenta ¿esos son ratas o son caballos cabrón? bien hay que subir intuyo mira esto tío qué pasado vale esta es la puertecita que estaba bloqueada pero viste esto tío que mis perros son más pequeños bien erradicamos la plaga y vamos a echar un ojo por dentro porque hay como un parkour por aquí hay una ratilla más por aquí es que se camuflan hay mucha chatarra pero no podemos pillarla a ver vamos a ver por aquí es este parkour igual no tiene demasiado sentido porque ahí hay otra para la que saltar da igual da igual que subamos por aquí o no casi que nos podemos salir ¿verdad? vale para subir otra vez hasta arriba de todo necesitamos hacer el parkour pero bajamos normal ¿no? hay una escalera por aquí dentro entiendo creo que no fue la mejor idea una nota abajo que mal baja las escaleras este juego la baja como si estuviera escalando todo el rato ouch querido oficial las operaciones se completaron en el momento predeterminado espero que vuestro trabajo cumpla con sus expectativas lamentablemente tuvimos un pequeño problema con los trabajadores que nos proporcionó por esta razón el último paquete puede sufrir un retraso hermanos cartas todas de los hermanos es como una subcontrata se volverían locos por las drogas creo que vamos a bajar a la playa por aquí ¿verdad? baja de la torre perfecto sigue el camino de la costa por el momento vamos bien vamos a beber agüita comernos la carne que tenemos esto es una casa perfecto bueno nos ha quedado un capitulillo bastante curioso tenemos en la caja de almacenamiento cosillas dejaré más palos venga vamos a dejar los palos y nos llevamos el resto y ahora si no me equivoco podemos viajar rápido entre esta zona y la otra vamos a dejarlo por aquí ha sido un capítulo muy breve pero hemos subido a la torre mágica y hemos escapado de las pieras que no sé por qué hay tantos perros de estos de de proteger fincas en esta en esta isla pero bueno continuaremos por el camino indicado en el próximo capítulo espero que os haya gustado y nos vemos con más intentaré subir dos capitulillos a la semana de esta serie porque me está gustando mucho el juego y así no hacemos muy largos los capítulos espero que os haya gustado y hasta la próxima